B.J. Ismael Uterrez Te obsesionas de volar Cosas sin reptiles, mi apeteza y audear Caminas solo como un lodo, siempre alerta sin poder llorar B.J. Ismael Soto El futuro es como un tren, que nunca para en el caso donde tú estás Es un témpano de hielo, en el sitio del corazón Y te imaginas que ya estás con otro amor, mientras tú comienzas en el bar Quieres ponerla contra el muro, desnudarla y verla volar B.J. Ismael Soto Cuando se acaba el amor, eres igual que el rompimiento Que desde el alma se le das ni ganas de calor y un poco de aliento B.J. Ismael Soto Cuando se acaba el amor, hasta lo dulce sabe amargo B.J. Ismael Soto Me quiero confesar, amigo mío De que esto no está bien, es algo prohibido Ella vive contigo, pero piensa en mí Quiere verme en las noches, cuando tú no estás Yo no lo pude evitar, amigo mío El juego de este amor, es algo prohibido Hoy yo vivo arrepentido, por lo que pasó Escúchame, perdóname, por favor Perdóname, amigo mío Perdóname, yo no quise lastimarte Yo no quise hacerte tanto mal Perdóname, amigo mío Perdóname, voy yo vivo arrepentido Por lo que ocurrido fue un error De los dos ¿Cómo te imaginas lo que siento por ti? ¿Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí? Si tú me dejaras, tú sabrías que hacer Cambiaría mi vida, yo podría enloquecer Pido a Dios que en ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo Te iría a buscar Repárense, repárense Repárense, repárense Caminar junto a ti Esperaba el momento de hablar Y explicarte que eres muy importante Y ciertamente te agradezco que existas Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo De tu mundo poco a poco hasta el punto donde mueve tu deseo más profundo Las sombras del silencio y las vellas de tu mundo dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrubase, mi cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a mi vida Vamos, le hizo un fin y todo ¿Dónde están los ojos perdiendo? Para que le muestre todos mis lamentos Sin una esperanza, mi decepción Quiero encontrar una salida Pero es difícil mi causa dormida Porque ella se ha ido Vuelos de ángel Ella me dio su alegría, su risa y su voz Su poesía me ha dejado todo Sin una medida que puedo hacer yo Oh mi señor Porque este amor Fue tan puro y eterno Se durmió Se durmió En mis brazos a mi gran señor Dame fuerza para continuar Esta lucha que es tan desigual Se durmió En mi llanto me destinació No hay consuelo para superar Tanta pena, tanta soledad DJ Ismael Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más, no El tiempo a veces mata Y nada quedará Ni un bien saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas Y nada quedará Ni un bien saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas DJ Deo Que suele La música del más grande Para todos los guaracheros Hoy doy vueltas sin cesar Buscando en tu desván Un poco de consuelo Hay una cama en soledad Mil caricias para dar Mil redándose en mis dedos Hoy, hoy, a mí me tocó perder Es difícil comprender El amor de tantos años Y caminando en soledad Hoy tratando de ocultar La tristeza de tu engaño Y tomaré Paspillas para no soñar Paspillas para olvidar Un amor que se ha parachitado Y tomaré Paspillas para no sufrir Paspillas para no llorar El amor que tú me has pegado Ahí va Más o menos el pibe Te pego ahora Mi valeta está afuera Voy a dejar Te voy a dejar Te dejaré Por favor no me implores Por tu nombre yo llora Y no pide perdón Y no pide perdón Y no pide perdón Y no pide perdón Te pego ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te pego ahora Ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora DJ Es entre los sueños Sueles Son y será Que la magia de la vida Tan solo es Para mí Tengo un mundo de ilusiones Y allí estás tú Y cantillosamente esperas Una canción De amor Esa es la razón De mi vivir La que alimenta Mi corazón Quiero decirte No hay nada en el mundo Que nos pueda separar Los sentimientos puros Son realidad Es la pasión eterna Que nunca moría Quiero decirte El tiempo La distancia Que nada podré lograr Todas las barreras Se dividan Cruzanés Te amo Como siempre Te amaré Escucha Necesito más Que tu cuerpo Tiembles en brazos Al vernos En la intimidad Siempre pido más De tu amor Siempre un poco más Siempre quiero más Siempre quiero más Enamorarme más Porque soy como un lobo Insaciable Que muerde en su presa Y siempre quiere más Siempre quiero más Enamorarme más No me basta la sed De esta noche buscaré Ganar tu corazón Enamorarme más De esta noche buscaré Ganarme tu amor Tu amor Ya es tiempo Ya es tiempo que tú sepas Lo que siento por vos Ya es tiempo que tú sepas Que mero si no escucho tu voz Es fácil Vivir con este sueño Deja estar tu sueño El dueño El dueño de tu amor Tu amor Es fácil Despertarme en las noches Sintiendo mis heridas O no estar con vos Es fácil Perfecto Swanido Perfecto ¿Qué te pasa leader? Tu quedaste sin ideas SRB De sound for perfect Santiago del Estero Eso Guarachero ¡Vamos, viejito! ¡Ay, viejito, parece marica! ¡Sacúdalo! 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 ¡Joder, hijo de la gran puta! ¡Pero que se vengan pa' la ciudad! ¡Para que bailemos sin descansar! ¡Hey, dad! Sabes que te quiero de corazón ¡Otro exitazo! ¡DJ Juan! La de Chepa dulce de miel Tus odios despechas como una flor Y tus ojos claros como la luz Y me enamoras ¡Campesina! ¡Yo te quiero! ¡Y por qué! ¡Pero saberte! ¡Quiero! ¡Campesina! ¡El sonido manda! ¡Ya no hay líder! ¡Cagamos ahora! ¡Quedaron a Céfalo! ¡DJ Diego Mix! ¡DJ Juan Castaño! ¡Juan Ricto! ¡Jicioん! ¡Jicio Maní al putter res! ¡J Circuit! Dale, celebrame! Dale agachadita Como la clase de tennis Dale, dale agachadita Como la clase de tennis Dale, dale agachadita Como la clase de tennis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!